Se le rinde homenaje al escritor tuxtleco Óscar Oliva, dentro del 23 Festival de Danza Mexicana Candox 2022, el cual se estará desarrollando en varias fechas y lugares de Chiapas. Año con año, homenajeamos a diferentes personalidades que nos han distinguido como en el arte y la cultura y la ciencia en Chiapas, los Chiapanecos totalmente. La vez pasada fue el maestro Díazner, Samarín Maclaro de Luna, en fin, han habido varios artistas. En esta ocasión el maestro Óscar Oliva, por la grandeza que él tiene como escritor y como representante chiapaneco a nivel nacional. Esta serie de eventos comenzaron este sábado 22 de octubre y se estará desarrollando hasta el 26 de noviembre, finalizando con un par de actividades en el municipio de Tuxtla Chico. Las otras sedes son Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Estaremos el día 5 en el Teatro Hundido de la Casa de las Personas Industrias con la temática de Día de Muertos. El día 6 estaremos en San Cristóbal de las Casas en el Teatro Cebadúa. El día 11 en la Casa de la Cultura con poemas chiapanecos de nueva creación y un evento artístico. El 12 estaremos en el Teatro Bonampac con Mi Chiapas Querido. Van a estar ocho grupos portuérdicos y cuatro marimas. Otros recintos culturales se reactivarán con este 23 Festival de Danza Mexicana. Una de ellas es el Teatro del Aire Libre Bonampac. La promotora de danza nos comenta que no solo habrá folclor, sino también danzón y otras actividades. El día 13 estamos en el Parque de la Marima con Danzoneando, con ocho grupos de danzón que van a interpretar sus melodías y van a bailar para todo el público. Así que los esperamos. Es una gama de varias actividades dentro de este 23 Festival. Hemos aprovechado la oportunidad para que podamos hacer estos eventos, que la verdad es para los chiapanecos y para los que viven en ella, ¿verdad? Y también los juristas, ¿por qué no? Pero debemos estar constantemente en todos los eventos artísticos. Con la participación de decenas de bailarines, directores de agrupaciones dancísticas, creadores y demás artistas se está logrando realizar este festival, del cual hacen extensa la invitación para asistir a sus eventos. Que nos acompañen, está en la página Instituto de Arte y Cultura Candox, en el Facebook y también en Candox. Lupita Bautista también, si gustan, ahí en mi Facebook. Y ahí estamos a las órdenes. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomí.